A pesar del anuncio del gobernador, Enrique Alfaro, sobre la protección de la zona de amortiguamiento del estero del Salado, esta área sigue siendo blanco de agresiones e invasiones. Justo en el entronque de la Avenida México con la Avenida de los Poetas, se encuentra este terreno que hace algunos años fue campo de cultivo y para guardar ganado. Con el tiempo, este dejó de servir para esos fines, quedando cubierto de maleza y en el abandono. A la fecha, la puerta del terreno luce abierta y poco a poco lo han ido nivelando con tierra de relleno. Aunque a la entrada dice que está prohibido meter cualquier tipo de material de relleno contaminado o basura, el lugar se ve que va muy avanzado y tomando nivel. Y a la distancia, al final del terreno justo donde comienza el área arbolada del estero, se puede ver una gran cantidad de material de construcción de desecho. Un contaminante que daña la vida de los animales que sobreviven en ese estuario, sobre todo el cemento. A pesar de que la ciudadanía pidió por unanimidad en los foros por el estero del Salado que el área natural protegida no se toque, sucede todo lo contrario y sigue siendo blanco de agresiones sin que nadie intervenga para evitarlo. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.